Hola, soy Montse Moya, pertenezco a la Asociación de Vecinos de San Cristóbal y quería contaros novedades en el barrio, que estamos creando un huerto urbano aquí en lo que la gente llama El Pinar, que es la antigua de Saboyal y lo estamos haciendo junto con la Asociación de Vecinos, la unidad también, pero de Villaverde Bajo. Entonces, si queréis, pues acompañarme y os voy enseñando por donde tenéis que ir para llegar a nuestro huerto. Como veis, estamos debajo del puente de San Cristóbal, este puente tan bonito de colores que tenemos aquí y que ha salido en muchísimos sitios, así que lo vais a reconocer seguro. Y tenemos que ir atravesando El Pinar, y es prácticamente yendo hasta el fondo del todo y justo antes de llegar al polideportivo de Raúl González, pues ahí veréis que se está ya generando todo el movimiento. Pues como veis, ya hemos llegado al huerto y estamos justo en frente del polideportivo, como os he indicado antes. Al final del Pinar, el polideportivo y también os podéis guiar muy bien por las fuentes que hay. Hay un lago bastante grande con patos y demás y justo detrás está nuestro huerto. Bueno, pues como veis, no estamos todos los que somos, pero bueno, hay una pequeña muestra de lo que somos la Asociación de Vecinos de la Unidad de San Cristóbal, que estamos un poco por aquí y por aquí. La Asociación de Vecinos de Villaverde, que aunque estemos un poco separados, estamos todos muy unidos, que lo sepáis. Así que nada, por ahí tenemos a Ana, a Pili, a Javier, a Galán, a Asun. Bueno, pues como veis todos aquí, en amor y compañía. Estamos en las puertas del futuro, no futuro, no, sino ya presente, huerto de Villaverde, el huerto de los pinos entre San Cristóbal y Villaverde Baja. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, pues porque queremos hacer una agricultura urbana y ecológica, fundamentalmente. ¿Y qué objetivos queremos marcarnos en eso? Primero, pasarlo bien y estar a gustito, un sitio de convivencia, de comunicación y de participación. Y si encima nos comemos un tomatito un poquito fresquito y diferente a los que venden normalmente en las diferentes fruterías, pues completamente contentos. Digamos que ese es el principio del gran semillero que queremos que sea el huerto, ¿no? Aprovechamos para invitarte a que participes, porque creemos que es un huerto más allá de lo puramente hortelano. Es un huerto fundamentalmente, como digo, el gran semillero de la esperanza de San Cristóbal y de Villaverde en general. Creemos que con tu participación, con tu esfuerzo y con tus ganas, este huerto va a ser el inicio de algo importante, más allá de los tomates que nos comamos. Así que os animo a que participéis en este huerto. Empezamos desde el día 2 mañana hasta el día 19 a hacer las inscripciones para participar. ¿Cuál es la mujer de Javi? Yo te conozco a ti por tu lado y a tu marido. Ah, sí, ¿y a mí por qué? Pues sabes que hemos ido a la asociación. Sinerja, pues seguro. Bueno, ¿habéis visto? Pues estas son las sinergias que se van a crear en el huerto a partir de que lo empezamos a abrir. Porque ya de repente hoy se ha encontrado gente que no sabía que conocía de algún sitio del marido de la vecina de San Vino del Pinto. Entonces, pues nada, que os invito a todos para encontraros aquí con todos vuestros vecinos. Hola, soy Pili de la Asociación Vecinal de la Unidad de Villaverde Este. Esta va a ser nuestra, vamos, es ya nuestra caseta de nuestro, no futuro huerto, sino ya, es una realidad. Y nada, va a haber unos bancales comunitarios para que vengan los niños de los coles, personas de la tercera edad, de toda la gente que quiera. Y luego después también grupos de amigos que se junten, que se animen y tengan su propio bancal y cosechen sus cosas. Y nada, eso es un proyecto que tenemos aquí que ya es una realidad, que ya no es un proyecto, es una realidad. Pues soy Silvia de la Unidad de Villaverde Este, la Asociación Vecinal. Y bueno, queremos animaros a todos y a todas a participar en este huerto urbano que creemos que puede ser un punto de referencia para la participación vecinal, para juntarnos con vecinos y vecinas a hacer una tarea, pues, comunitaria, ¿no?, de colaboración. Y sobre todo, por ejemplo, pues que puede ser un buen punto de encuentro para jóvenes y niños del barrio. Que muchas veces, pues, vemos muy lejano dónde se producen los alimentos, cómo se genera un huerto. Y bueno, tenerlo aquí tan cerca en el barrio y en este entorno, pues puede ser una pasión única para dar a conocer nuestro barrio también, ¿no? Y bueno, pues que os esperamos a todos y a todas. ¡Fuerza a los pinos! ¡Os esperamos! Y mucha gente luchando para sonreír, aquí donde vivo es Villaverde, pongamos que hablo del sur de Madrid. ¡Gracias!